Yo traigo mi sol, sol sabrosito, miren que bonito, es mi huahuaco. Para que toditos gocen, yo les quiero inspirar, para que toditos bailen, la orquesta roda les va a tocar, un huahuaco de Puerto Roque por no quiera va a acabar. Música Guahuaco quinto mayor, mi huahuaco, aquí llego. Pero que rico y que bonito, es mi huahuaco, mi huahuaco, aquí llego. Música 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 Música